y ahorita van también los alporcitos para el horno miren esto es 100% artesanal y muchos cuando le decimos también orgánico este es un lunes cachimbón iniciando la semana en este tour especial aquí en mi pueblo san pedro más aguas pregunten 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 qué más tenemos en este tour visitas a las pozas del piso negro río zapaquapa zona urbana de san pedro más aguas la casita de calicho y también el centro sede masa donde están las piscinas recuérdense es un tour muy especial y estamos aquí para servirles compartan mi contenido búsquenme en youtube calicho en el salvador suscríbanse con todos los poderes